Tras la inesperada salida de Antonio Pagudo del elenco de actores de la que se avecina, el rodaje de la duodécima temporada de la comedia de Telecinco quedó paralizado. Unas semanas más tarde, la productora ha conseguido reorganizarse y comenzar a grabar los primeros episodios. Los hermanos Alberto y Laura Caballero creadores de la serie han sido los encargados de compartir a través de sus respectivos perfiles las primeras imágenes del reencuentro. Pues queda inaugurada la TED-12 de la que se avecina. Aquí documento gráfico para corroborarlo, escribía la directora en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que aparece junto con algunos de los personajes fijos de la serie y dos nuevas incorporaciones. Los actores Kira Miró y Carlos Areces, que darán vida a Rosana y Patricio respectivamente. Estamos grabando Almohadilla al chat 12. Muy, muy contentos, porque ha costado Dios y ayuda. No sé cuánto tiempo le quedará a esta serie, pero mientras viva, a muerte con ella. Gracias a todos los que hacéis esto posible, decía por su parte el ex marido de Vanessa Romero. A las publicaciones de los creadores de la ficción se unieron también algunos de los intérpretes, que también quisieron compartir en sus perfiles un recuerdo de su particular vuelta al cole. Así de bonito, miro a mi cookie, vuelta a casa, escribía la actriz Eva y Santa acompañando una fotografía en la que aparece, con su marido y padre de sus hijos en la ficción, el actor Pablo Chapella. Después del exitoso y ajetreado primer día de rodaje, los actores y el equipo de producción han vuelto a reunirse esta mañana para continuar con las grabaciones, como ha probado el propio Alberto Caballero en su perfil. Almohadilla y el chat 12 día 2. Llegar al despacho, encender el monitor y ver esto me da la vida. La noticia no ha podido sentar mejor a la audiencia, que aún espera con ganas que Telecinco comience a emitir la temporada número 11 de la serie. De hecho, aunque emocionados por la noticia, los telespectadores no dudan en preguntar la fecha de estreno de los nuevos episodios. Algo que Telecinco se resiste a confesar, adelantando únicamente que el gran estreno se producirá próximamente. Desde su comienzo en 2007, la cadena de Mediaset había estrenado todos los años, y de manera ininterrumpida, una temporada de la que se avecina. Una exitosa racha que, para sorpresa de los espectadores, se vio rota en 2018, periodo en el que no se emitió ni un nuevo episodio, aunque estaban todos rodados. ¡Suscríbete al canal!